El canal que sale a sembrar valores, TodosUnoTV Soy uno de tus pichones, uno de los que te va a prometer una camiseta Hablo con Claudio Sosa, hoy tuvo el debut, abrí en la semana Como hablo con los chicos de las inferiores de la local Él tiene como hermano al zurdo y a Javi Bueno, contame la experiencia de haber debutado hoy por Copa Santa Fe acá en Echarrúa Es una alegría muy grande, le agradezco mucho a Oscar A la dirigencia que me da esa confianza para poder entrar y jugar Y mostrar lo que puedo y lo que sé hacer Estoy a disposición del club siempre Desde que llegué me puse a disposición del club ahora Y siempre, siempre lo voy a estar Es una alegría muy grande haber debutado de algo que esperaba con muchas ganas No esperé entrar hoy por Copa Santa Fe Pero se dio y sí, lo reagradezco Es algo, una alegría que no se explica la alegría que te da Entrar a jugar un partido, la responsabilidad Uno la asume y la va a seguir asumiendo Es un compromiso que tengo con el club Le decimos, ¿no? Claudio juega siempre en la local o a veces te bajan hasta la cuarta, ¿no? A la cuarta medianamente no tanto, pero sí bajo a la local Viene esta temporada que estuvo Cufaro, yo bajé todo el año porque no me había fichado Entonces yo seguí bajando, pero seguí entrenando acá Y sí, la mayoría de todos los partidos son con la local Hace un año y medio que vengo con la local Y hoy arranqué este semestre con Oscar Que me brinda una confianza enorme Y sí, se sigue, se sigue así Siempre estoy a disposición, como lo vengo a decir Estoy a disposición del club Si hay que bajar a ayudar a la local se va a bajar Una decisión muy de mí, muy de mí ya ayudar al club Contale para la gente que no te conoce ¿Qué posición jugás acá? De dos, juego de dos Arranqué no hace mucho con la confianza de Mario Bando Jugando de dos El Bocha Forgués Que ellos fueron los principales que me tiraron a la cancha a jugar de dos Y después a todo club, a todo lugar que fui Seguí jugando de dos Lo volví a tener a Mario en el ascenso de la local En el Molina Y también me puso de dos Un par de partidos, no pude jugar El año pasado con Gallego jugué de dos Después agarró Schoales, seguí jugando de dos Agarró el Pato Bertonati, seguí jugando de dos Me trajo Cufaro, seguí jugando de dos Y ahora con Oscar también sigo jugando de dos Y mucha la confianza que me da Oscar para jugar en todo momento ¿Cómo debe estar, no? Javier, el surdo, toda la gente de Galve, ¿no? Del debut de uno de los dos acá en Echarrúa Sí, está contenta la gente Hay mucha gente que me conoce Ya el no haberle avisado a muchos ya se van a enojar Pero lo van a saber entender también Es algo que no hablo con muchos Pero sí con los pocos que me conocen saben que juego Y estoy acá en Echarrúa Y es muy bueno, es muy bueno Tengo una alegría tremenda Se te nota en el rostro Y bueno, disfrutalo, disfrutalo No todos los días se debuta, se pasa ¿No? Casi, como se dice, cortando clavos De haber empezado la tanda perdiendo Y bueno, no es nada mejor y más lindo de haber debutado De haber ganado Sí, es una confianza muy enorme el haber ganado El debutar, el seguir así El seguir en el camino de ascender con Central Córdoba Pelear una división más grande Estamos para más En la realidad estamos para más Central Córdoba está para más Y este campeonato tenemos que pelearlo Cueste lo que cueste Otro de los chicos de las inferiores Dándole manija, ¿no? Como hace Peña Echarrúa y todo su notv Bueno, Claudio, el merecimiento es todo tuyo Uno acompaña, el apoyo Y bueno, a seguir remando Esto no es fácil Es el primer puntapié, el inicial Y no fue de la mejor forma Fue exuberante Sí, fue muy bueno El primer partido para tanto el equipo Para Oscar, es algo que te da Te brinda una confianza enorme el primer partido El ganar Quiere decir mucho el ganar en un equipo Y más recién arrancando Que arrancábamos pretemporada Y seguimos y vamos a seguir Ahora se viene Huracán Otro rival que es muy bueno también Nos vamos a medir Y nos vamos a preparar Seguramente vamos a ganar Vamos a seguir El Charrúa está ahora más Me tocó hacer una nota A Javi, a Claudio Bueno, esperemos que la próxima Demos la vuelta todos juntos Es el primer partido, ¿no? Pero uno se ilusiona Hoy cuando apoye la cabeza de la almohada Acordate cuando era más chico Y quería debutar en primera Sí, siempre Desde que arranqué con el fútbol Desde los tres años Hasta ahora siempre El querer debutar en primera El seguir El progresar en el fútbol Porque en el fútbol Nada está dicho El querer progresar de mí Es mucho en el fútbol Y más cuando te brindan La confianza que me brinda Hoy por hoy el Charrúa A la comisión se lo agradezco mucho Al técnico de nuevo Se lo agradezco Es una alegría tremenda La que me dan Y después, bueno, a seguir A no bajar los brazos Y progresar Y quién no dice Ser una venta para el club Que es una alegría más todavía Que se le va a dar al club Claudio Sosa Su debut triunfal hoy Acá en el Gabino Sosa Sí En el Gabino Sosa Quiere decir mucho acá Tiene una historia con el Trinche Con muchos jugadores Que han pasado Acá en el Charrúa Y seguir Quién no dice Para más Todo se puede Acá en el fútbol Nada está escrito Y todo Es algo que no Que no puede predecir Puede ganar Puede perder Y empatar Pero Mientras ganás Y empates El equipo Es una confianza Que la agarra Y muy enorme Enorme En parte de la comisión Que se lo voy a agradecer mucho Y se lo voy a agradecer mucho más Al técnico Que me brinda mucha confianza Se lo voy a decir siempre La confianza de él Es tremenda La verdad Se lo reagradezco Felicitaciones Y disfrutarlo Dale Dale Oscar Lo estamos viendo El canal que sale a sembrar valores TodosunoTV